Bueno Plesi, pues en el videoblog del día de hoy, ¡hey! Saluden a mi videoblog, ¿sí pa? ¿Quieres salir? Pues se va a tratar acerca del tour mundial, pues aquí mi compañero también es un gran youtuber, pero se cortó el cabello y pues la verdad, pienso yo que va a ser algo muy grato este videoblog, la verdad, ahí les seguiré video grabando. Aquí ellas son mis compañeras de equipo, es un gran equipo de trabajo. El tour mundial va a tratar acerca de Madagascar. ¡Qué rube, polinesios! Miren, aquí ya estamos grabando este gran videoblog del tour mundial, el día de hoy venimos a hacer las compras a un super que está aquí, pues cerca de donde estamos reunidos. ¡Compañera! Sal aquí, por favor. No quiero salir. Aquí tenemos la lista de las compras que vamos a hacer hoy, que pues está un poco larga, pero veremos posteriormente qué más podemos hacer. Ahorita les vamos a grabar el tag del supermercado, lo que vamos a llevar para hacer una típica comida malgache, porque nos tocó el país de Madagascar, que es un pa... ¡Hola, virgo! Que es un país muy vasto y puro de ingredientes vegetales y frutales. Aquí nos encontramos en la ley, plazo, pabellón. Y mis compañeras del equipo están platicando acerca de lo que van a agarrar. Aquí ella está seleccionando el tomate, porque el platillo típico lleva tomate. Y pues aquí seguimos en la ley. Estamos video grabando esta experiencia. A ver, camínenle para acá. Ahorita le grabamos. Pues aquí seguimos con el videoblog. Aquí mi compañera Ana Laura es la que está encargándose de hacer la gastronomía de Madagascar. Acá, Siren, estamos... Pues estamos en los preparativos, más que nada aquí están los baobats. Acá está el otro, aquí mi compañera Rosa. ¿De qué se encarga usted? A ver, compañera. Yo me encargo de la organización alimentaria y de todo lo que presentamos en este país, que va a ser Madagascar. Ajá, aquí tenemos más indumentaria. Ese de Atre se supone que es un monumento que hay en Madagascar. Acá mi otra compañera está pintando lo que es el asta de la bandera. Y pues aquí les vamos a seguir documentando un poco de lo que vamos a exponer mañana. Así como mañana también. Mira, ahí está el lemur. Así como mañana también tendremos distintas representaciones artísticas. La mano de una es muy barata, por lo cual mucha gente se está dedicando a la creación. Aquí mi amigo, él es el que va a exponer acerca de Madagascar y mi compañera también. Les seguiremos videograbando, por lo pronto... Salud. Salud. Leves, pues miren, aquí andamos. Son las diez y me de la noche. Compa Kinker. Aquí están armando el stand. Mis compañeros de trabajo. Tienen paja. De todas, acá hay más gente. Ea, ea, ea. Y pues, aquí andamos. Bueno, pues miren, ahorita ya son las once de la noche. Aquí en mi compa y yo vamos a la casa cada quien. A pegarnos un baño. A cenar. A descansar un poquillo. Y a volver a la escuela ahorita como eso de las doce, una más o menos. Nos vamos a ver qué pasa. Ahí nos seguiremos videograbando. Esperamos y les guste este gran video de un día entero en la escuela al cien. Y nos vemos. Y pues aquí venimos, pues ahora ya de regreso a la escuela. Son las doce y cincuenta y uno de la mañana. Y vengo a quedarme a dormir. A la escuela. La verdad no traigo nada. Traigo mi playera esta. Traigo un short. Oh, un short y un suéter. Ahorita voy a llegar a comprar algún monster o algo así. Para pues, a ver qué tanto aguanto en la escuela. La neta, pues. Pienso yo que sí puedo durar algún ratito. Y pues, ahorita les voy a seguir videograbando. Aquí vamos en el Estadio de los Dorados. Ya me cambié, ya todo. Ahorita llegamos a la escuela. Y ya les enseño cómo quedó el stand. Aquí miren, ya vamos. Dos y cincuenta y siete. Y viene un carrero para afuera. Lo que no saben es que yo voy para adentro de Cebu. Vámonos. Ricky. Ay, tranquilo, Anir. Pau. Pau, ya entramos. Y en plena, pues, el día de hoy es un día muy lluvioso. Muy nublado. Y pues, aquí estamos en la escuela, Anir. Mi outfit. Placosón acá. Ahorita les vamos a mostrar un poquito de lo que hay. Hay, en esta pequeña exposición, es algo muy significativo. Era, MacDiel. Unas palabras, MacDiel. A ver, qué chichón tal vez. Gracias. Es como un favor. Aquí pues, seguimos videograbando. Aquí ella. Hola. ¿De dónde eres tú? De Marruecos. De Marruecos. Ahorita vamos a mostrar un poquito de los stands. Y esperemos si les guste. Aquí, miren. ¿Cómo te sientes, amiga, del día de hoy? Estresada. Aquí está nuestro pequeño stand. Ahorita, si Dios quiere, lo vamos a perfeccionar mucho. Y le seguiremos video grabando acerca de los demás stands. Bueno, pues, y aquí seguimos en nuestro videoblog. Son aproximadamente las... ¿Qué hora más se pone como las 11, ¿no? Son aproximadamente las 11, 13. Y aquí tenemos a un gran público. ¡Está haciendo un videoblog para YouTube! Este público que vino a apoyarnos. Aquí hay muchos stands. Este stand está muy bonito. Ahorita se los vamos a presentar todos. Aquí hay una compañera incógnita que no le vamos a mostrar su rostro. Y acá la Mónica. ¡Mónica! ¿A qué hora sí? Y, pues, seguiremos video grabando. ¡Ay, saludos empleos! ¡Ay, saludos empleos! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Ya se sellaron? ¡Sí! Buenas tardes! Venimos a hacerles una entrevista ¿Qué pasó? ¿De qué país representa usted, oiga? Japón, obviamente ¿Y cómo se siente al respecto de este tour? Me siento muy feliz porque estoy representando a la emperatriz de Japón Pero más que nada por la convivencia que hemos tenido entre todos ¿Puedes decir unas palabras en japonés? No, me las voy a ustedes Bueno, quisiera mandarle un saludo a alguien Un saludo muy especial para mi amor Que te amo con todo mi corazón Y usted haga un saludo que tenga para alguien, para su pueblo, algo Para el amor de mi vida Muy bien, muchas gracias ¿Alguien quiere tomo chico? Vamos a ganar, arriba Indonesia Y aquí seguimos grabando, plebes Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra, síganme en Instagram Alejandra... Alejandra... CR, punto y un bajo Aquí lo vamos a poner abajo Y aquí algo que quieren decir ustedes Bueno, pues no quieren decir nada ¡Gracias! Trς X 27 de la cuerda Luego vamos a aparecer en miasto Pero no quieren decir nada Estamos hablando aquí Prof입니다 No se puede pasar con wehote Claro, no vamos a perder